amigos espero que les guste el vídeo bueno no sé si ustedes recuerdan que yo hice un vídeo del tal verdecito verdecito del verde soto digamos digamos el verde soto porque hay personas que digo del plátano es quien es plátano digámosle del verde soto del verde soto verde soto sí porque es tremendo verde amigos este recuerdan de los falsos testimonios donde él salió en como un pastor fue a una iglesia daba un falso testimonio de que había sido un milagro que lo habían curado que todo eso que tenía dengue hemorrágico oiga ese hombre no sabrá qué cosas dengue hemorrágico y hasta donde yo tengo entendido un dengue hemorrágico es que rompe las células no sé pero se desangra por dentro entonces y esa sangre se cuaja no sé bueno pero el problema es que yo había dicho ya en unos vídeos de que la penitencia de este hombre era ser en la casa de la leche no sé si ustedes no sé si ustedes vieron ese vídeo si ustedes no han visto el vídeo cuando yo hice de eso miren yo le dije que el castigo para este tal verde era que tenía que construir la casa de doña lencha como penitencia por ver ido a dar un falso falso testimonio donde era toda una mentira no estaba tan moribundo como él dice no estaba así tampoco tanto pero ahí se pegó una mentira sacó plata y recaudó bastante dinero para su casa inclusive inclusive y inclusive fue no digo a a una iglesia no sé no se le puede decir iglesia porque lo que es evangelista no se puede decir iglesia salón no se podría decir porque así le llaman acá salones salón se reúnen iglesia no porque iglesia es una 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 propiamente construida como iglesia entonces la penitencia de este hombre era hacer en la casa de doña lencha miren para los que no han visto los vídeos él va a hacer esa casa pero es por penitencia por ver difamado por ver en dado falso testimonio como penitencia ese es hacerle la casa y entonces amigos ya ven que ya ya compraron el blog todo eso yo sé que él va a ganar dinero de eso pero como penitencia es eso es eso recuerdan que yo les dije que también esta señora no sé si es que en verdad esa casa de ella donde vive pero a mí se me hacía muy injusto ya que tanto tiempo tantos años todos tienen casa la griselda tiene todos tienen casa y menos él y ella la que más necesite nunca tuvo casa porque porque ella nunca se presta a los huevos chantajes de esta gente y como a las otras y se les montan pues si ella no se deja montar pues me imagino que ese era el problema que no le hacían la casa así que esa es la penitencia del 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 falso del falso testimonio por estar metiendo a dios y jurando en cosas que no debía haber hecho jurando mintiendo porque eso es una mentira él sabía muy bien que no era así como él dijo él sabía muy bien y hay personas que han estado más enfermos y se han curado y ellos no van a la iglesia hasta ver diciendo que yo vengo a dar un testimonio de vida que dios me curó que me hizo esto sacaste plata a la gente que es muy diferente pero no venga con el cuento de que curó ahora con ese dinero mire ya está terminando la casa con los bloquecitos que le regala doña blanca dice le sobrada amigos bueno así es como el falso testimonio pues ese es un pecado por ver difamado por verdad un falso testimonio pues ahí está recuerdan que yo les dije que él tenía que hacer esa casa como un castigo entonces él tiene que hacer esa casa tiene que terminársela de hacer ahí tiene que andar en youtube pidiendo que ayuda pidiendo lo que sea poniendo la cara dura pero tiene que hacerle la casa o si no pues como él dice que ha tenido dengue remorragico pues ahora sí lo va a tener por eso le dije eso por ver mentido y por ver decido que sí que hay que dios y su milagro en el que lo curó que tanta cosa amigos esa es la razón porque el hombre está haciendo la casa si ustedes no vieron mi vídeo pues vayan a verlo hace mucho tiempo lo hice se recuerdan cuando estábamos cuando él estaba bravo que sí que nos vamos a reunir entre todos en todos los del cabalí nos vamos a reunir le vamos a tumbar el canal decir esa mujer que hace hoy ser cuñada esa mujer que pasa ahí también ese señor es hermano con razón por entiendo porque ellos decían hay que quiere vender terrenito al día si hubieran las personas de buen corazón que le ayuden para comprar un terrenito aquí al lado de la calle para que se vengan a vivir aquí joder amigos esta gente siempre busca el beneficio pero para ellos mismos así como como el canal nuevo de ayuda que están haciendo el que ayuda es más necesitado que los que va a grabar que le ayuden así que amigos esa es la situación por cual el platanito tiene que construir esa casa de doña lencha porque porque es como un castigo por ver andado dando falso de testimonio y todavía en una en un en un este salón y ahí fue a cantar a dar un testimonio toda la gente la previa ahora 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 amigos es pecados de hablar cosas que a veces no son eso es un falso testimonio para mí para hacer es un falso testimonio sí mentir primeramente que tiene una enfermedad es como la griselda que la griselda tenía cáncer de mama de ya después se curó sólo con un retiro que hizo si ustedes no sabían que el semen del hombre es bueno para el cáncer de mama pregunten consulten y para que vean por eso le digo cuando ella fue al restiro para mí que se pegó cuántas mamadas se hizo por ahí y por eso que ella ya se curó del cáncer de la mamá si es que se curó pues es que en verdad tenía entonces son falsos testimonios que esta gente anda dando falsos testimonios amigos comenten opinen así es que por eso es que él está haciendo esa casa no es porque en verdad le nace el corazón es porque porque él tiene ese castigo bueno